El proyecto que se ha realizado aquí es increíble, creo que tendría que repetirse Es interesante esa libertad, porque la gente está empezando a creer en la composición y a empezar a escribir A mí me sorprendió muchísimo el nivel musical que hay La verdad es que me quedé encantado con el trabajo Ha sido de verdad muy sorprendente, quizás incluso más de lo que esperaba Hay mucha gente con mucho talento Para presentar un crecimiento importante dentro de la música para Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!